Don't let me down Cumpliendo instrucciones del General en Jefe Néstor Reveror, como el encargado de este plan maestro, estamos iniciando el lanzamiento del plan de recuperación de pasivos ambientales en el lago de Maracaibo. Es una tarea extraordinaria, a reflotar todas estas embarcaciones para devolverle al lago de Maracaibo la fortaleza, la belleza que reclama el pueblo juliano. Estas son parte de las acciones que estamos iniciando. La Venezuela azul, como también se enmarca el saneamiento de todos los pasivos ambientales de los puertos del país, se comienza aquí en el lago de Maracaibo, que se van a transformar en materia prima para el desarrollo del país. Es toda esta chatarra que está saliendo de aquí, va a nuestra siderúrgica, va a nuestras industrias transformadoras de este material para convertirlo en cabille, para convertirlo en materiales de construcción, para seguir desarrollando el país y para que Venezuela siga renaciendo. El lago es el Zulia.